¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Cuando Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a sus deberes reales, recibieron una reacción masiva que los acusaba de querer arruinar la monarquía. Y todo recayó principalmente en Meghan, que fue acusada de robar a Harry de su familia y de lavarle el cerebro. Pero no olvidemos que los medios británicos también tuvieron su parte de culpa en la decisión de los Sussex. Y con la información que ha aparecido recientemente, no es de extrañar que el duque y la duquesa hayan decidido poner distancia al acoso de la prensa. ¿Cómo ha expuesto el antiguo compañero de trabajo de Meghan a la prensa británica? ¿Se suponía que iba a romper el matrimonio de Harry y Meghan? Quédense curiosos para saber cómo los medios de comunicación trataron de usar a Simon Rex para arruinar a la familia real. Pero antes de comenzar, no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para estar al día con todo lo que preparamos para ustedes. ¡Comencemos! A principios de año, Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a sus altos cargos reales y decidieron trasladarse a Norteamérica. Se les culpó por ser irrespetuosos y egoístas, pero la verdad es que se pusieron a sí mismos y a su bienestar en primer lugar. Algunos dicen que ese es el tipo bueno de egoísmo, el que se usa para preservar nuestra integridad y salud mental. Se puede decir, ¿cómo no iban a estar bien? ¿Tenían una casa? ¿Estaban preparados para la vida? ¿No tenían que trabajar? Bueno, eso son solo las cosas materiales y el constante acoso y señalamientos nocivos que tuvieron que soportar desde que la relación comenzó son muy probablemente por los cuales tomaron medidas tan drásticas, porque lo que estaban pasando en el Reino Unido era una locura. La verdad es que la prensa británica no ha dejado que Meghan tenga ni un segundo para respirar, todo se lo critican. Y ahora se ha revelado que a uno de sus amigos le ofrecieron dinero para que mintiera. Tal vez algunos curiosos no lo recuerden, pero el año pasado Meghan y Harry demandaron a The Mail por la publicación ilegal de una carta privada que aparentemente fue editada para manipular a los lectores y encubrir las mentiras que el medio difundió durante más de un año. El príncipe Harry también estaba cansado de la campaña despiadada contra su esposa. En aquel momento explicó que estaban tomando medidas legales como una forma de hacer frente a tan irresponsable comportamiento de los medios y evitar que el periódico publique material que destruye a la gente y destruye vidas. La situación fue realmente muy desagradable durante todo el año pasado, desde el embarazo de Meghan, el nacimiento del pequeño Archie y continuó con despiadadas críticas hasta de cómo están criando a su hijo. El príncipe dijo que han puesto una cara valiente ante la opinión pública, pero ha sido extremadamente doloroso. Y no me sorprende, porque Harry tuvo que ser testigo silencioso del sufrimiento privado de Meghan durante demasiado tiempo. Él sabe mejor que nadie por lo que está pasando su esposa, ya lo había pasado con su madre y todos sabemos las lamentables consecuencias. Así que ahora Harry tiene miedo de que la historia se repita, por eso los Sussex decidieron tomar medidas legales. Si se presta atención a la prensa británica y especialmente al editor que Meghan y Harry demandaron, se puede ver realmente un patrón allí. Es que parece que les encanta exponer y acosar a los afroamericanos y fomentar los estereotipos cuando inventan historias sobre ellos. Esto incluye a raperos negros que encabezan las listas de éxitos, jugadores de fútbol o concursantes de reality shows que simplemente viven su vida y no hacen nada extraordinario cuando los comparas con otras personas de otras razas. Supongo que Meghan tampoco era la favorita de los periódicos porque, después de todo, es una actriz americana mestiza que se unió a su familia real. Durante la acción legal, los abogados de Meghan presentaron un documento judicial en el que se detallaban múltiples historias que la emisora publicó sobre la duquesa durante el año pasado. Todas eran falsas y se publicaron con la intención de hacer quedar mal a Meghan. Algunos de ellos incluían una historia de 2016 que decía que Markle provenía de una comunidad llena de crimen y pandillas callejeras y que su familia aún vivía allí. Otra historia que los abogados mencionaron fue una que describía a Meghan como difícil y, aparentemente, esa fue la razón por la que una de sus secretarias privadas renunció. Eso, obviamente, no es cierto, pero muchos expertos de la comunicación afirman que al Daily Mail le encanta usar estereotipos en sus artículos. Los tabloides británicos han llegado a extremos que rozan lo ridículo. Escuchen esta historia que, cuanto menos, es muy disparatada. Una publicación intentó sugerir que Meghan apoyaba los asesinatos tan solo por comerse una tostada con aguacate. ¿Cómo? Sí, a alguien se le ocurrió eso. Escribieron que una de las comidas preferidas de Meghan, el aguacate, causa abusos de derechos humanos, sequía y asesinatos. Esto ya es como que demasiado, ¿no? Pero, solo para comparar, también había un artículo sobre cómo Kate Middleton usaba el aguacate para aliviar con las náuseas matinales durante el embarazo y cómo el príncipe Guillermo se lo regaló con un lazo y todo. En este caso, no se mencionó ningún asesinato o devastación ambiental. ¿Es solo una doble moral o son ideas mías? Otra historia falsa dice que Meghan no invitó a su madre al baby shower que la duquesa organizó en Nueva York y que la fiesta costó 300 mil dólares. La madre de Meghan estaba obviamente invitada y Meghan planeaba comprar sus boletos de avión, pero Doria no pudo asistir por compromisos de trabajo. Además, había múltiples historias falsas relacionadas con la renovación de Frogmore Cottage y los supuestos lujos extraordinarios que los Sussex supuestamente instalaron allí. Como el abogado de Meghan dijo que no había ningún estudio de yoga, baño de cobre, invernadero o cancha de tenis. Todo fue inventado para retratar a la duquesa bajo una luz perjudicial, sugiriendo que ella gastó el dinero de los contribuyentes en algunas renovaciones locas y exageradas que, obviamente, eran falsas. Los periódicos estaban tan desesperados por hacer quedar mal a Meghan y envenenar a la opinión pública para que la gente se volviera contra ella aún más, que incluso pagaron a terceros para que mintieran. Ahora muchos se están preguntando cuánto le pagaron al padre y a la hermana de Meghan que hicieron giras de prensa en estaciones de televisión alrededor del mundo para decir cosas horrendas de ella. Pero la nueva historia impactante incluye a un hombre que alguna vez actuó junto a Markle. Así fue como el actor Simon Rex reveló que los periódicos trataron de pagarle para que mintiera sobre su relación con Meghan, la cual simplemente no existía, aunque a menudo ha sido etiquetado como uno de sus exnovios, pero la verdad es que no pasó nada entre ellos. El actor explicó en el podcast de Hollywood Raw que ni siquiera se besaron, sino que salieron una vez de una manera muy poco romántica. Ella era simplemente alguien que había conocido en un programa de televisión y almorzaron y eso fue todo. Pero cuando Simon contó esa historia, los tabloides británicos lo contactaron y trataron de pagarle para que mintiera sobre su relación con Markle. ¿Será que los tabloides británicos no aprendieron la lección con Lady Di y olvidan que también están lastimando a su príncipe? A Rex le ofrecieron 70 mil dólares, pero dijo que no, porque no le parecía bien mentir y arruinar a la familia real. ¡Cuánta confusión hay en toda esta situación! Simon Rex y Meghan Markle se conocían de sus días de trabajar como actriz. Ellos coprotagonizaron el programa de televisión Cuts en 2005. Y aunque no pasó nada entre los dos, E! News informó que el actor podría haber estado enamorado de Markle. Según el medio, en una entrevista en 2018, Rex bromeó que él y Meghan tuvieron una cita, pero tuvieron un momento muy incómodo y al final Meghan lo trató solo como a un amigo y que eso le rompió el corazón. Como ya he mencionado, Simon Rex a veces es mencionado por la prensa como un ex novio de Meghan, pero en realidad nunca pasó nada entre ellos. Curiosos, la verdad es que la lista pública de sus ex compañeros es muy corta. ¿Con quién ha salido Meghan antes que Harry? El tipo con el que Markle estuvo de 2014 a 2016 era Corey Vitiello. Es el chef canadiense que Meghan dejó por el príncipe porque su relación terminó poco después de que Markle y Harry se cruzaran. Pero antes de eso, según un informante, eran una pareja muy agradable que era perfecta el uno para el otro, pero a veces parecía que su relación era un poco superficial. Nunca hablaron de ello en público, pero Corey una vez llamó a Meghan su dama en Twitter. Son demasiadas exageraciones constantemente en contra de la duquesa. Corey siempre estuvo muy centrado en su trabajo. Ambos pusieron sus carreras en primer lugar y la relación quedó en segundo lugar. Sin embargo, el exitoso chef no parecía estar deprimido por la ruptura. Todavía vive en Toronto, es dueño de algunos restaurantes súper exitosos y aparece en programas de televisión. Meghan estuvo casada anteriormente y eso hizo que algunos fanáticos tradicionalistas de la monarquía se quedaran boquiabiertos. Markle estuvo casada con el productor de cine americano Trevor Engelson. Se conocieron en 2004 y salieron durante seis años y se comprometieron en 2010. Un año después se casaron en una elegante ceremonia jamaicana que aparentemente fue una gran fiesta. Bueno, la boda real fue otro tipo de gran fiesta. La pareja se separó después de 18 meses y finalizó su divorcio en 2013, citando diferencias irreconciliables como la razón. Una de las cosas que lo separó fue el horario de filmación de Meghan para la serie Suits. El programa fue filmado en Toronto mientras su marido trabajaba en Los Ángeles. Pero de acuerdo con el libro de 2018, Meghan, una princesa de Hollywood, había una razón más para las diferencias en el primer matrimonio de Meghan. Según la biografía, Meghan solía regañar a Trevor para que le diera un papel en sus películas, lo que no hacía al principio. Pero más tarde, ella apareció en un par de sus películas como El Candidato y Recuérdame en 2010. Pero para el 2011, Meghan estaba protagonizando el exitoso drama Suits, así que ya no necesitaba pedirle papeles a su marido. Hay una persona más con la que Meghan estuvo involucrada después de su divorcio. Es el golfista irlandés Rory McIlroy, del que se rumorea que ha salido con muchas mujeres a lo largo de los años y Meghan fue una de ellas. Su relación nunca fue confirmada y podrían haber sido simplemente amigos. Volvamos a la demanda de Meghan contra la prensa. La verdad es que no importa si gana o pierde, ya ha demostrado lo valiente que es cuando, de hecho, decidió ir en contra de las expectativas de los medios. Los tabloides siempre han exigido un comportamiento impecable y hasta irreal de los miembros de la monarquía y que nada ponga en peligro la institución. Pero aquí tenemos a Meghan, que tomó una decisión que parecía imposible. Se alejó de su papel público en lugar de tener que soportar silenciosamente la constante prensa negativa y las historias falsas. El juicio puede ser aún más difícil para Meghan, porque si ella y Harry comparecen ante el tribunal, tendrán que enfrentarse a su padre Thomas Markle. A menos que se vea obligado a testificar a través de una conferencia telefónica, pero aún así, y el mismo hombre dijo que está dispuesto a dar su testimonio contra su hija. En realidad está esperando eso porque, como dijo, será bastante sorprendente para todos. Presuntamente, Thomas estaba muy dolido por las cosas que se decían de él y trabajó estrechamente con el equipo de defensa del periódico. Este hombre afirma que ama mucho a Meghan, pero hará cualquier cosa para ir en contra de ella por un poco de publicidad. Es un tipo de amor extraño, ¿no creen curiosos? La verdad es que la mayoría de las personas se alegran de que Meghan y Harry hayan decidido hacer lo mejor para el bienestar de su familia. Pero supongo que tanto si trabajan en la realeza como signo, la prensa seguirá inventando historias sobre ellos, porque así es como es. ¿Ustedes piensan lo mismo? ¿Qué piensas de los tabloides que intentaron pagar a Simon Rex para que mintiera sobre Meghan? ¿Cómo creen que resultará el juicio? ¡Cuéntenos qué piensan escribiendo en los comentarios que nos encanta leerlos! ¡Aprieten el botón de like, compartan el video con otros fans y suscríbanse al canal para que no se pierdan ni uno solo de los videos que preparamos para ustedes! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!